Sofía, ¿por qué hay que sentarse correctamente al conducir? Porque podemos distraernos al estar sentados mal, así incómodos, entonces no respetamos las normas de circulación. ¿Por qué hay que abrocharse el cinturón, tanto nosotros como los que nos acompañan en el auto? Bueno, porque podemos, en la ocasión de que chocamos, el cinturón nos ayuda a que no nos lastimemos así tanto, incluso no nos muramos por eso. ¿Por qué no hay que usar el celular mientras conducimos? Porque nos concentramos más en el celular que en la vía pública. ¿Y por qué no hay que consumir ni alcohol ni drogas cuando conducimos? Porque nuestro sentido se disminuye, entonces podemos provocar un accidente. Bien. ¿Qué precauciones hay que tener en el tránsito además? Tenemos que tener precaución ante los ciclistas y los peatones. ¿Y por qué hay que respetar entonces las normas de circulación? ¿Por qué podemos tener un accidente? Perfecto.